La Tarara Llega la Tarara un perdido verde lleno de volantes y de cantas La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, niña que le pido yo La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, niña que le pido yo La Tarara, sí, la Tarara, no, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!